Padres, es natural asumir que el inicio de clases de los pequeños viene acompañado de la llegada de resfriados. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué explicación tiene? Bueno, vamos a conversar con la doctora Julia Martínez, en neumopediatra. Bienvenida, doctora. Gracias, Petrís. Doctora, es recomendable que antes o los primeros días de iniciar clase, llevemos a nuestro hijo a un control de niño sano. ¿En qué consisten estas pruebas? Sin duda es recomendable y creo que es el gran temor que la mayoría de los padres tiene porque ya es bien conocido. Hay mucha conciencia con el tema de las infecciones virales. Primero por su alta incidencia y frecuencia y por toda la reciente pandemia que vivimos hace escasos meses, años atrás. Sí es recomendable, sin duda que es recomendable y dentro de las recomendaciones más altas, sobre todo es para aquellos niños que padecen de enfermedades conocidas como la rinitis alérgica, que ya es una entidad que por sí solo inflama la vía aérea y condiciona un caldo de cultivo para que cualquier infección o cualquier proceso viral que esté en la escuela en el momento que coincida con sus compañeros en el regreso a clase, se siembre en esa vía respiratoria y produzca toda la cascada de síntomas bien conocidas como moco, tos, dificultad respiratoria, cansancio y en algunos niños como por ejemplo los osmáticos o aquellos que tienen predisposición a este tipo de cuadros se facilita aún más y la alta frecuencia es sin duda el momento del día y lo que tocamos a diario en nuestra consulta. ¿El control de niños sano es un chequeo general que hace el pediatra? Sí, lo hace el pediatra sin duda, está en perfecta capacidad para hacerlo. Aparte, el pediatra conoce generalmente a ese paciente que asiste de manera regular y puede predecir en algún momento si estamos ante una posible condición que predisponga que estos virus se siembren en estos pacientes. ¿Se pueden prevenir las enfermedades durante el regreso a clases? Quizás hay vitaminas o el consumo de frutas, ¿hay algo que se pueda recomendar para que nuestros hijos quizás sean menos propensos a adquirir alguna enfermedad? Sí, sin duda hay cosas que hacer en la prevención. La vitamina es un producto que son micronutrientes que colaboran en sí, ayudan al metabolismo, pero hay que ser bien sinceros con ellos. Ellas no son la panacea para evitar que los cuadros infecciosos lleguen. Sin duda, y está demostrado, las vacunas son el elemento secreto para evitar las infecciones prevenibles por vacunas. Por ejemplo, hemófilos e influenza. Yo aquí donde estoy, ya a las 7 de la mañana evalué tres pacientes el día de hoy. Imagínese. Los tres consultan exactamente por la misma causa. Fiebre, moco, tos, congestión, dificultad para respirar, no duermen bien. Casi todos los niños hoy lunes en la mañana vienen de síntomas desde el jueves o viernes de la semana reciente que acaba de terminar. ¿Qué le pido yo a estos pacientes el día de hoy? O sea, hay toque del estado general, hay mucha congestión, hay una nariz llena de secreción, hay una garganta muy roja. Y en este momento tenemos un repunte altísimo. La semana pasada lo pude constatar a través de algunos pacientes a los cuales se le pidieron pruebas diagnósticas de influenza. ¿Qué es el verdadero virus de la gripe? Entonces, estos pacientes hoy, por ejemplo, ya están procediendo a realizarse pruebas rápidas que existen. También existen pruebas como las mismas pruebas de PCR que hicimos en el reciente etapa de pandemia que vivimos. Pero existen pruebas que se hacen para determinar a través de un hisopado si estoy ante un virus de la influenza, ante un virus inicial respiratorio, ante un metaneumovirus, ante un rinovirus que es altamente frecuente y que con estos cambios climáticos, por supuesto, repuntan. Entonces, determinar en primer lugar si es un proceso de infección viral como son los que están ahorita en el tapete de la situación. O si estamos, por el contrario, ante un cuadro que eventualmente pudiera ser manejado de otra manera. El virus de la influenza es un virus que se puede prevenir, que la vacuna es simple, que se coloca anualmente. Que es un virus que muta muchísimo y que por eso a veces hace todos estos repuntes a pesar de que siempre andamos detrás de nuestros pacientes. Repito, sobre todo aquellos que estén en predisposición a patología respiratoria para que se coloque en la vacuna porque es así un verdadero método de prevención. Doctora, tomando como referencia a estos pacientes que ha consultado hoy en estas horas de la mañana, hay un rango de edad que predomina. Estamos hablando de niños entre qué edades. Fíjate que hoy tuve niños de dos años de edad, tuve preescolares de cinco o seis años de edad con condición de asma de base, por ejemplo, y tuve un niñito un poco más grande de nueve años. Ellos, si te das cuenta, tenemos lactantes, tenemos preescolares, tenemos escolares y tenemos padres sintomáticos porque es que no es una patología que dependa nada más o que se quede circunscrita nada más a nivel pediátrico, es que es una patología de adultos también. Por eso la prevención es a todos niveles, es a niños adultos, adultos jóvenes, abuelos, porque es un virus que muta muchísimo y es de carácter familiar. Cuando llega uno, se pueden contaminar al resto de los miembros de la casa. Para explicar un poco, quisiera que habláramos sobre el comportamiento de los gérmenes. ¿Qué pasa en lugares cerrados donde hay tantos niños? Sin duda se reciclan y se intercambian toda su flora, toda su microbiota, y entre ellos los virus se están colonizando en ese momento la nariz con un estornudo, con una gotita de saliva al hablar, al igual que son los métodos de contagio que bien ahora la gente conoce a raíz de la infección por COVID que recientemente vivimos. Es la misma forma, casi todos ellos entran por nariz, se inhalan o por boca o por mucosa ocular. Por eso es que estamos viendo que algunos virus que sean capaces de anidarse y reproducirse a nivel de la mucosa del ojo pueden presentar conjuntivitis, ahorita hay un repunte también de conjuntivitis. También tenemos dengue, muchísima fiebre, esa fiebre que nosotros describimos desde el punto de vista médico como bifásica. O sea, es que llega a 39, 40, baja a 38, 38, 1, 37, 9 y luego se vuelve a disparar a 39. Entonces, eso hacen dos picos muy conocidos y por eso lo describimos desde el punto de vista médico como bifásica. Entonces, creo que tenemos que cuidarnos mucho. Claro que hay virus de la influenza, hay rinovirus, hay dengue, hay adenovirus que producen mucha conjuntivitis, que en algún momento hemos hablado en otras oportunidades, en programas guiados por ti. Entonces, creo que la prevención sigue siendo la norma. Consulten, no se automediquen, llámenos. Nosotros estamos en un país donde nosotros les respondemos al teléfono. El pediatra no está lejos, está muy cerca. Estamos a través de una llamada, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje, pero no se automediquen. Tenemos niños, por ejemplo, la semana pasada, con placas exudativas. Esta fue una escolar ya mucho más grande, de 11, 12 años, una adolescente, con placas en garganta. Y cuando le mandé a hacer la prueba, era una influenza. La mayoría cuando ve una placa en la garganta, automáticamente se automedican, buscan el antibiótico y te lo escriben. Doctora, tiene una placa en la garganta, te puedo, dime un antibiótico que le pueda dar. No se debe prescribir antibióticos vía telefónica. Y eso se lo digo a mis colegas. O sea, a menos que estemos demasiado seguros, realmente el antibiótico es una molécula sagrada que debemos evitar resistencia y prescribirla solo cuando estamos completamente seguros y con buen criterio para ser administrado de manera correcta. Gracias, doctora. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con la doctora Julia Martínez, en Neumopediatra. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, a M por GB, en Instagram. Ya volvemos. Gracias.